¿Qué onda reptileros? El día de hoy me gustaría hablarles sobre el caracara. El caracara o quebrante de huesos es una ave de presa que pertenece a la familia falconidae. Es originario de América del Sur, el Caribe, América Central y el Norte de América. Ellos habitan en praderas, pastizales o en hábitats semiabiertos que le llegan a ofrecer caza y cobertura para su anidaje. Su comportamiento se basa en no ser un cazador aéreo rápido. Su vuelo es más bien lento, es oportunista, caza y busca alimento de muchísimas maneras. En el caso de la dieta, ellos se alimentan de carroña, animales pequeños como conejos, ardillas, zorrillo, ranas, serpientes, lagartos o a veces hasta crías de caimán o peces. Las características corporales que tienen ellos son tener una cola larga y las alas anchas. Sus patas son largas y camina y corre con frecuencia en el suelo. Los adultos llegan a tener el cuerpo, las alas, la cresta y la corona de color negro. Tienen manchas blancas en el cuello, rabatilla y en las alas. La cola principalmente es de color blanco con negro y una franja terminal. El pecho es de color blanco, finamente barrado con negro. En el caso del pico, es grueso de color gris y las patas son de color amarillo. La cera y la piel de rostro son de color amarillo oscuro a naranja rojo, dependiendo de la edad y del estado del ánimo. En esta especie de aves no hay dimorfismo sexual entre los sexos. Pero las aves inmaduras o jóvenes son de color marrón, con el pecho pálido, con manchas de color café. Piernas de color blanco, grisáceo y la cera y la piel del rostro es grisáceo o rosado, tirándola a púrpura o opaco. Su estado de conservación ha disminuido en partes de la zona de distribución de los Estados Unidos, debido a la caza y a la pérdida de su hábitat. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy, reptileros. Si es así, me apoyarían muchísimo dejándole un me gusta y siguiendo el canal para futuras entregas de videos. ¡Gracias! ¡Gracias!